Señorita Laura, esta noche la encuentro particularmente hermosa. Qué lindo. ¿Perdón? Qué lindo su comentario. Yo pensé que decía que qué lindo era yo. Bueno, sí, usted también es lindo. Qué bueno, eso tiene. Tú, que me ocultas tú. Tú, si otro amor tuvieras, dilo aquí. ¿Cómo cuesta confesarlo? Pues te veo sonreír. No, no podrás mentir. Tú tenías la razón, quizás, si de amor ya no se muere, algo en mí se morirá.